Santa Clara es cuna del deporte sanjuanino, sin embargo, no cuenta con la infraestructura necesaria para la formación de sus deportistas. Aquí vamos a construir la vida deportiva de Nanay. Nuestra vidrena de Santa Clara se hará realidad con el apoyo privado a través de obras por impuestos. Los sanjuaninos serán formados en múltiples disciplinas deportivas para representar al distrito en las grandes ligas profesionales. Mi compromiso es firme con Santa Clara. Santa Clara es cuna del deporte sanjuanino, sin embargo, no cuenta con la infraestructura necesaria para la vida deportiva de Santa Clara.